¡Suscríbete! Por el placer sublime Beatriz, ¿por qué... Hola chaval, le has echado mucho valor Señor Rey, muchas gracias Tienes más talento en una tuerca Que muchos coches en todo su motor ¿En serio? Pero eres un tonto Disculpe Tú no puedes correr solo Tienes que buscarte un buen director de equipo Y una buena escudería Nunca ganarás si no tienes buena gente detrás Y les dejas hacer su trabajo a gusto Volví a casa del carnaval Donde me coronaron como rey salchicha Cuando vi en mis pezones del futuro El lío en que os ibais a meter Me vas a pagar, Charlie Es más, todos lo haréis Esta impuntualidad constante debe acabarse ¡No! ¡Qué sueño tan raro! En fin, a volver a hacer maldades Y esa amiga de Burger Cangre Burger Que he conseguido robar Voy a utilizar mi increíble agrandazón Y... ¡Vuala! Pues un pájaro carpintero ¿Qué es el cambio? Estoy guiñándole el ojo debajo del parche Y me vale ¿Dónde se habrán metido esos chicos? Bueno, pues sí Está un poco ¿Tú también has pasado por eso, Ray? Nada No puedes venir contando una película todos los días, Milo ¿Crees que tienes problemas? Mírame a mí Estoy embarazado Seguro que no sabíais que los caballitos de mar machos podían embarazarse Bueno, pues yo tampoco Pero las cosas pasan ¿Vas a tener que decidir pez de suelo entre ser un pez altruista o seguir siendo un pez sumamente egoísta? Tranquila, paso a paso, Abuela Pig Primero tenemos que convertir esta calabaza en un farol Y para Está bien ¿Puedes arreglar la antena? El único día que libro y no se ve la semana de los tiburones ¡No! ¿Te refieres a esa película tan violenta de una medio rana medio robot que ataca a moscas inocentes? Esa misma Ah, pues